¡Hola chicas! Bienvenidos a mi canal una vez más. En el video de hoy vamos a estar creando este look que se llama Makeup No Makeup. En español diría maquillaje. Estoy maquillada, pero no tengo mucho maquillaje. Algo así. Así que se llaman aquí en YouTube. No los he visto en cómo se llaman en español, pero sí yo les digo No Makeup Makeup Look. Es mi idea de maquillaje sin maquillaje, básicamente. Porque no normalmente, yo normalmente me maquillo con más maquillaje, uso más productos en los ojos, definitivamente me hago el delineador en negro y definitivamente me pongo mis pestañas postizas y uso un poquito más de color en los labios. Para mí este maquillaje, yo lo llamo maquillaje que tengo maquillaje, pero no aparenta hacer maquillaje. Eso que es un maquillaje sutil. Un maquillaje simple, sencillo, que puedes usarlo para todo el día, para hacer tus diligencias. Si eres como yo y tienes hijos, si tienes que levantarte temprano, prepararlos, preparar el almuerzo a tu esposo, a tus hijos. Tienes que salir a llevarlos a la escuela. Más tienes que salir a pagar las biles, a cambiar cheques, a esto, aquello. No tienes mucho tiempo para arreglarte por las mañanas. Definitivamente este look de maquillaje te va a ayudar. No me tomo más de 10 minutos en completar este maquillaje cuando lo estoy haciendo por las mañanas. Es bien simple, es bien sencillo. Otra vez quiero decirles que es mi versión de make-up, no make-up. Maquillaje sin maquillaje. Porque para mí es tan simple y tan sencillo. Así que si quieres ver cómo obtuve este look, solamente tienes que seguir viendo. Bueno, lo primero es importante, hay que preparar nuestra cara. Y yo estoy usando mi primer que es el Smashbox Photo Finish para minimizar los poros. Y me lo pongo en toda la cara. Luego me muevo a la base que estoy usando en estos momentos, es la Cover Girl Ready Set Glamorous. Esta base la usé para este tipo de maquillaje por el simple hecho de que me da un coverage que es de light a medium. No me da full coverage, pero también me da un coverage en donde puedo confiar que las manchas de la cara o algunas otras manchas que tenga en la cara no se vayan a ver. Y me gusta porque es bien light en la cara. Así que no se siente como que tengo mucho maquillaje puesto. Por eso fue que escogí esta base en específico. Aquí lo que estoy haciendo es aplicándomelo en la cara y estando segura que me la difumino bastante bien por toda la cara, cubriéndome toditos los cantitos que pueda en mi cara. Lo próximo que voy a hacer ahora es, voy a moverme en las cejas. Y no me gusta grabar las cejas porque me tarda un poquito, pero solamente píntese las cejas como usted normalmente lo haga. Después que las cejas están hechas, lo que voy a hacer es aplicar un poquito de corrector en los ojos para poder traer un color definido a mis pálpados, a mis ojos y un poquito hacia la parte de arriba del ojo. Perdón, en mis caras. Me pongo nerviosa y hago cara. Nada, lo que aquí voy a estar haciendo es con una brocha para corrector. Solamente estar aplicándome y difuminarlo bien al ojo. Estar seguro que cubro todas las partes del ojo. Y para quitar un poquito mucho blanco, uso la brocha que usé para el foundation. Para la base. So, próximo va a ser, voy a usar la Lorac Makeup Pro. Y voy a estar usando el cuarto color y ese color se llama Sepia. Ese color es como un color marrón, diría yo, un color tierra clarito. Y voy a aplicarlo con una brocha bastante grande para difuminar. Y lo voy a aplicar en toda la parte de arriba de mi ojo. Y lo que voy a hacer es solamente estar difuminando y aplicarlo por toda esa área para solamente traer un poquito de definición y color al ojo. Ok, entonces cuando ya termino lo que hago es que con una brocha más pequeñita y más plana, uso el color cream, que es como un color crema. Y lo aplico en el párpado del ojo y lo aplico hasta el hueso de la ceja para darle un poquito de iluminación al ojo. Y yo, claro, otra vez con esa misma brocha difuminando todo lo que puedo en el ojo. Lo próximo que voy a hacer es usar un eyelash curler y voy a enrizarme, no enrizarme, sino ondularme, creo que es, en las pestañas. Y aquí voy a usar cuatro mascaras. Sí, lo sé, son muchas y dirás, ¿para qué necesitas tanta mascaras? Y es porque cada una hace un trabajo diferente y como no me estoy poniendo pestañas por tiza, pues quiero traer mucha definición y mucha atención a los ojos, que se vean bastante abiertos. Puedes usar una o dos mascaras como usted gusta, pero en este caso sí, yo estoy usando cuatro. Luego voy a aplicar el corrector debajo de mis ojos para tapar estas ojeras que tengo y para traer un poquito de iluminación a mi cara. So, lo que voy a hacer es lo voy a aplicar en esta forma de triángulo debajo del ojo para traer un poquito más de cobertura hacia las ojeras. So, con una brocha, déjame buscarla, no estaba ready, perdonen. Voy a empezar entonces a difuminarla bien e incorporarla bastante bien en la piel para que se vea bastante iluminado y todo esté en su sitio como tiene que estar. Y después que lo ponga exactamente como quiero y se vea como quiero, lo que voy a hacer en estos momentos es agarrar mi polvo y con una brocha de polvo lo que voy a hacer es setear el maquillaje y estar segura que todo esté en su lugar y no se me mueva. Próximo voy para el contorno y estoy usando esta paleta y lo que hago es que cojo un poquito y sí hago como si estuviera haciéndome el contorno bastante definido, pero lo que voy a hacer es traerlo hacia arriba, cuestión de que se vea como un poquito de bronceado, no tan definido el contorno como lo haría normalmente. Pero sí voy a traer un poquito de color y definición hacia las partes de arriba de mi cabeza, de mi frente, para traer un poquito de warmth y definición a la cara. Y claro siempre tienes que estar seguro que difumines bien las líneas y todo se ponga todo juntito como tiene que estar. Aquí estoy usando el blush Melani con una brocha grande para el blush y solamente voy a poner un poquitito en las mejillas de los cachetes y voy a difuminar. Y ahora por favor chicas no se olviden de ponerse la mascara, el rimel en las pestañas bajas del ojo para traer entonces un poquito más de abertura al ojo. Y voy a estar usando este color que me está encantando últimamente es de Bite Beauty, voy a tener esa información abajo. Y el color es en amaretto, es como un color, color tierra como el de los ojos. Me encanta porque se ve tan natural y completa este look. Y para setear el maquillaje todo me paso un poquito más de polvo y termino el maquillaje. Bueno chicas espero que les haya gustado, espero que lo hayas conseguido, que lo puedes usar, que lo puedes hacer. Otra vez le digo es mi versión en este look, es simple, le puedes llamar tu maquillaje simple, le puedes llamar tu maquillaje de todo el día, como quieras llamarle el maquillaje para mí es un maquillaje simple que uso todo el día y lo estoy usando últimamente porque no me toma más de 10 minutos en hacerme el maquillaje. Si lo encontró que fue de mucha ayuda para usted, solamente tienes que darle un thumbs up y déjeme saber a mí abajo en los comentarios cuál es su tip y su trick para hacer su maquillaje sin maquillaje o su maquillaje simple que usas todos los días. Déjeme saber, quisiera también saber y probar algunas formas diferentes cómo usted se aplica el maquillaje. Si tienes algún video o algo también lo puedes dejar en el comentario ahí abajo, me encantaría verlo. Muchísimas gracias por su apoyo, si les gustó el video acuérdense de darle thumbs up. Compártanlo con su amistad de que sean mamás o que sean que no tienen tiempo para arreglarse, para que les pueda ayudar. Y si no se han suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias porque antes al final, que sean bendecidas por la preciosa. Hasta el próximo video. Adiós.